Mira en sus ojos que no lo puedo sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos si lo que puedo sentir Dímelo a mí Yeah, amiga Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor, amor Yeah, amiga Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puedo sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos si lo que puedo sentir Dímelo a mí Yeah, amiga Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor, amor Yeah, amiga Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Dímelo a mí ¿Quién es la vida? Como el sol de lares para los dos ¿Quién es el hijo? Que no se puede hacer mejor amor ¿Quién es la vida? Como el sol de lares para los dos ¿Quién es el hijo? Que no se puede hacer mejor ¿Quién es el hijo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!